Hola gente, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro primer video de YouTube. Yo soy Vero. Yo Nico. Y viajamos con nuestra hijita Abril. Y nuestra segunda hija peluda la perrona. En este primer video vamos a contarles un poco cómo surgió la idea de este estilo de vida que es vivir viajando. Ya hace un año que vivimos en Labán y van a ser dos de que iniciamos con este proyecto. Nos llevó un año camperizarla, en este proceso yo aún estaba trabajando. Y Vero cuidando a Abril. Así que aprovechamos los fines de semana para poder avanzar en Labán y camperizar. Salimos de Uruguay rumbo a Argentina y subimos hasta Salto para poder conocer las termas del Daimán. Cruzamos por Concordia y bueno, empezamos a bajar hacia el sur. Hicimos unas paradas en Buenos Aires a visitar familiares. Y luego rumbeamos para Bariloche haciendo varias paradas. En Pekunlefú, Pehuajó, Tronquelaunquen, etc. Y elegimos el sur para conocer la nieve porque bueno, en Uruguay no nieva. Generalmente es recomendable hacer el sur en verano y el norte en invierno, pero nos gana la emoción de ir para el sur. Pero bueno, así como hay momentos buenos, también hay momentos no tan buenos. ¿Qué no nos pasa a nosotros? Nos quedamos varados en el medio de la nada. De la nada mismo. Estamos a 80 kilómetros del próximo pueblo. Y se nos rompió la cadena de accesorios de la camioneta. Y yo me tuve que quedar con la bebé. Y Nico se fue con un auto que paró a ayudarnos, a socorrernos. Y bueno, todo se hizo de noche. Hasta que llegó Nico, por suerte. Estamos poniendo el triángulo para que vengan a nuestro auxilio. Ya con la correa de accesorios comprada. El club argentino. Estaba socorrando. Nos comunicamos con el seguro en Uruguay. Que nos derivó con el automóvil club argentino. Y amor, contá que hay en la zona. Pumas. Ahí hicimos. Nos dijeron que tengamos cuidado. Así que vamos a matarnos rápido. Sí, sí, sí. Ya llegó el Aca a nuestro auxilio. Están guinchando, ¿no? A las 10 de la noche en el medio de la nada. Y acá está la bebé con nosotros. Con más problemas. Se nos salió una rueda. En esa primera instancia nos pasó de todo. De perder una rueda hasta quedar tirados en el medio de la nada. Bueno, se nos vencía el plazo para estar en Argentina y empezamos a subir. Pasamos por Mendoza y de nuevo Uruguay. Para poder terminar detalles a la 11. Cambiamos las ruedas, las pintamos. Y luego de parar un año, volvimos a las rutas. Con el mismo país de destino, Argentina. Pero esta vez comenzamos por el norte. En estos momentos estamos en San Agasta, a 20 kilómetros de la Rioja Capital. Un pueblito entre montañas. En el próximo video vamos a conocer un poquito más de San Agasta. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Y comentanos el siguiente lugar que te gustaría que visitemos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!